¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Mark y estamos en un nuevo vídeo de los bolos juegan. ¡Los bolos juegan! Hoy vamos a jugar a Super Dunk Lucky. Voy a mirar qué tenemos que hacer. Y cómo tiene la pelota. ¡Ah! Tenemos que hacer así. ¡Ah! Ya veo de qué trata. Mira, es de tirar la pelota e intentar que enceste. Y entonces cuando tiramos nos dan victorias. A ver... ¡Mira, mira! ¡Vuala! Ahora por fin tenemos la pelota. ¡Ay! Se ha jugado. ¡Oh! Quiero saltar más alto. ¡No! ¿Pero cómo se hace el básquet? ¡Wow! ¡Qué canasta! ¿Y para qué sirven las coronas y el poder? ¡Eh! ¡Wala! Se está jugando un poquito, ¿eh? Verá, voy a intentar ver de qué se trata. ¡Uy! Mira. Se ha puesto... Se ha puesto la musiquita. ¡Ah! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Solo cuando salto ya me... A ver... Voy a irme muy lejos. Y después voy a saltar. Vaya, aquí no funciona. Ahora sí, voy a saltar. ¡Vaya! 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 Si os está gustando este vídeo, suscribiros y darle like y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. ¡Wala! Ya podemos saltar desde esa altura. Va. Cogemos el poder. Voy a... Quiero ver de qué sirven las cosas esas. Y yo quiero llegar hasta ahí arriba. Vamos a intentar conseguir el nivel de poder 100. Porque es lo que tenemos que hacer para subirla a la otra... A la otra plataforma. ¡Ya tenemos 100! ¡Mirad! ¡Vaya! ¡Qué chulo! ¡Por fin! A ver cuánto necesitamos para el otro. 295 necesitamos para el otro. Recogemos el poder. Suerte que nadie está viniendo a por el poder, ¿no? ¡Wala! Me gusta mucho este juego. Además la música rima. A ver los 295. Vamos a llegar a los 295 para el siguiente aro. Y solo llegamos el 84%. ¡Vaya! 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 ¡Hemos llegado! ¡Vaya! ¿Estáis viendo lo que hemos conseguido ya? Ahora lo que me gustaría es saber... ...de qué se trata... ...las coronas, ¿no? Pero ¿cuánto poder tienen esas personas? Bueno, no sé, pero es un poquito raro... ...que tenga la pelota así. Ahora sé... 627. Ya conseguiremos el siguiente. Bueno, chicos, espero que os esté gustando, ¿eh? A mí me está encantando. Y decidme, si os está gustando, escribidlo en los comentarios. A ver, vamos a saltar otra vez. ¡Vuala! ¡Qué divertido! El único que puedo coger son los pequeños, ¿eh? A ver, ahora vamos a volver a saltar... ...a ver hasta dónde llegamos. ¡Oh, una al mismo! ¡Wow! ¡Wow, qué salto! ¿Habéis visto? ¡Me ha encantado el salto que he hecho! A ver, estamos a punto de llegar a los 625. Pero nos decidamos 627. Entonces vamos a llegar. ¡Ya estamos, eh! ¡Ya estamos! ¡Ya tenemos un nuevo nivel! ¡Me voy a dar desbloqueado! ¡Ya lo sabíamos! ¡Pero da igual! ¡Aún estoy haciendo pruebas de qué sirven las coronas! ¡A ver, mejoras! ¡No había visto lo de las mejoras! ¡Vamos a ir! ¡Vale! ¡Ah! ¡De esto sirven! ¡No nos faltan más victorias! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ya no tenemos nada que nos interese! ¡Vale! ¿Cómo se quito esto! ¡No! ¡Quítate! ¡Quita! ¡Quita! Pues si ya le estoy clicando Así A ver Ya está No entiendo lo que es Esa mejora que me he cogido Vale Está muy extraño Porque no entiendo nada De lo que está pasando A ver Salto Llegamos mucho más alto Que antes Pero hay muchas más cosas, ¿no? ¡Wala! Y ahí hemos hecho un bonus No te pares ahora, música Vale Ya estamos Estamos a punto de llegar Al siguiente ¡Ya está! ¡Wala! ¡Mirad esto! Lo... Ostras, Julia ¿Qué es? Me está encantando Mira, ya hemos llegado Hemos superado el reto Y como sabéis a los mil suscriptores vamos a sortear una XBOX A ver quién será el afortunado a ganar esa XBOX A ver, vamos a volver a saltar A ver cuánto necesitamos para el siguiente aro Uy, estamos a punto de llegar ya Solo llegamos al 51% para el siguiente aro Hemos superado el récord mundial de salto, eh En la vida real si yo saltase así Ya es que nadie me podría superar, ¿sabes? Ya estamos a punto de llegar Yo quiero llegar a los dos mil Vale, vale Ya hemos desbloqueado los dos mil Y la veré hasta dónde podemos llegar ahora ¡Wooow! El salto más alto de todos Vamos a intentar llegar más alto que todos Pero creo que no lo vamos a poder conseguir Vamos a mejorar A mejorar A mejorar Este Ahora Que no se me ponga otro lío para ponerlo, eh Ahora Ahora Uff, ahora ya no me ha costado tanto con Lola otra vez, eh Parece que ya me estoy acostumbrando a este juego Vamos a saltar Vamos a saltar ¡Wala! Volvemos a saltar ¡Más! Queremos saltar mucho más A ver ¡Más! 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 Ya cuánto Cuánto poder llevamos Para Por mi Es mucho Otra canasta Para el siguiente nivel se necesita 3.220 Cuando llegamos a los 5.000 de poder vais a ver que salto tendremos, será muy muy alto Ya estamos a punto de llegar al siguiente aro Mira mira, ya está, ya lo hemos desbloqueado A ver ahora hasta donde llegamos Wala 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 Vamos a correr Y también dadle like para la segunda parte Wala wala Ya estamos a punto de llegar Wala 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 Que podemos llegar Ya tenemos 4.000 de salto Bueno, de poder Pero a mi me gusta decirle salto porque poder es un poquito más dificil Wow ¡Hala! ¡Ahora lo ponen! ¿Hemos desbloqueado un nuevo nivel? No, ¿verdad? Ya nos damos al 80% ¡Va, va, va, va! ¡Que lo conseguimos! ¿Sí? ¿Siguiente oro? ¡Ya estamos! Hemos llegado a los 5.000 de salto Y creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!